El despertador suena a las 6 de la mañana, desayuno, a las 8 de la mañana ya estoy prácticamente entrenando en el módulo de la pechina y a las 11 suelo acabar, termino, cojo a Ximena, nos vamos hacia el metro, llegamos a Boncada, descansamos un poquito, comemos, luego tengo un poco de lectura y luego a la tarde puedo volver a traer otra vez. Tengo otro entrenamiento y puedo llegar a casa, si no tengo entrenamiento seguramente pues tenga otra actividad, igual tengo que ir a algún centro a dar alguna charla, algún colegio, alguna universidad o a llevar el proyecto que llevo con el proyecto de discapacidad, con el levante unideportiva y bueno pues eso sería un poco el día a día mío, luego llego a pasar y bueno ya caigo muerto. Voy a disfrutar de la competición y bueno y lo que pase pues bueno bienvenido sea, sea bueno o sea malo habrá que aceptarlo pero sobre todo que lógicamente soy yo con alguna medalla. Claro, quieras o no también tenemos mucha presión, mucha presión porque claro en torno de haber conseguido ya tres metales, quieras o no el entorno de la gente de que te conoce, pues también te preguntan, te dicen que te queda poco tiempo para estar en los juegos, que te ven con la medalla colgada, que tienen la medalla a cualquier coste y no es fácil, una medalla es algo que cuesta mucho de ganar, están muy caras, todos queremos esa medalla, pero bueno tenemos que manejar también esa presión. Pero también hay otra parte que es la que más me gusta, que es disfrutar de lo que tengo, disfrutar del deporte, enseñar a la gente todo esto que haces y bueno y sobre todo el mensaje que siempre digo, que incluso con la discapacidad se puede y esto es lo más bonito de todo. Pues es algo muy novedoso, sobre todo cuando eres tus primeros juegos y claro cuando llegas a la vía olímpica ves aquel mundo, aquella ciudad y te parece que estás en un sueño, pero el sueño llega cuando llegas al comedor, cuando ves el McDonald's, te quedas un poco sorprendido, porque claro, digamos para todos los que estamos en la vía, uno de los patrocinadores pues es esta marca comercial o como hay otras muchas y claro ver un McDonald's ahí que te lo tienes todo gratis pues crea un poco, sabes, de anécdota, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso lo vimos intensamente porque aquella es una ciudad donde tiene todo tipo de comodidades y es algo muy bonito de vivir. Pues yo mira, yo cuento como anécdota que cuando gané mi tercer oro en Pekín, fijaros como estaba emocionado que subí al cajón y yo no toqué ni la medalla, me di cuenta que llevaba la medalla cuando bajé del cajón y empecé, estaba en la zona vivi, estaba ya con los amigos, me la tocaba, fijaros, no sabía ni que tenía la medalla puesta, lo estaba viviendo sintiendo tanto convigente que estaba justamente muy cerquita de mí y estaba tan emocionado que apenas sabía que tenía la medalla, pero es verdad que en ese momento te acuerdas de... La medalla tiene mucho valor, pero el camino aún lo tienes más, te acuerdas de todo por donde has pasado, de la gente que te ha ayudado y eso también tiene su precio, ¿no? Todo ese sacrificio y todas esas horas invertidas en ti y toda la gente que te ha apoyado, eso es lo más bonito también. Hombre, guardo un grato recuerdo de aquel, ¿no? Porque eran mis primeros juegos y lo vivía con tanta intensidad que apenas me pellizcaba por saber dónde estaba y por ver lo que había conseguido, ¿no? Y también hacía poquito, bueno, poquito, unos 4 o 5 años había perdido la visión, para mí aquí era una maravilla, ¿no? Poder estar en esos juegos. Un recuerdo cuando veía que practicaba deporte, practicaba aletismo y bueno, ya hace deporte un poquito, salud para mí y me alejaba un poquito del mundo aletismo y pensaba, bueno, ya no estaré en unos juegos, ¿no? Y fíjate que voy a estar en mis cuartos juegos ahora, ¿no? ¿Quién me lo iba a decir, no? Fíjate, ¿no? Como es la vida. Pues bueno, el entrenamiento forma parte, pues lo habéis visto, ¿no? Lanzar, hacer técnica diariamente, peso disco, ejercicios de coordinación, ejercicios de velocidad, mucho salto, ¿no? Y sobre todo, pues fuerza, ¿no? Pero también, yo diría una parte muy importante, la parte psicológica, ¿no? Esa es la que hay que preparar también verdaderamente bien porque esa realmente es la que te puede dejar fuera de la competición, ¿no? Sí, sí, bueno, para muchos es algo que los deja helados y para otros los deja incluso hasta peor, porque incluso va en detrimento de su competición porque es algo tan bonito, es algo que un estadio lleno de 100.000 personas o controla muy bien esa presión o te deja como congelado ante la competición, ¿no? Y, pero bueno, yo lo miro en el aspecto positivo, en el aspecto positivo es algo inolvidable. Yo lo fijaros que no veo, pero solamente el estallido de gente que hay en el suelo no me permite incluso hablar hasta con mi mujer, ¿no? Que es mi guía que está en competición y es algo, es algo inescriptible. Bueno, Ximena y yo formamos un tándem muy especial, ¿no? Porque además que ya son mis ojos, yo la necesito todos los días y desde que la tengo, pues como siempre digo, he vuelto a ver, ¿no? El día que la pierda, pues volveré a ser ciego, ¿no? Y creo que esto es muy importante recalcarlo porque la gran labor que hace la Escuela de Perroguilla de la Once, esto es muy importante, ¿no? La vida que nos da con todos estos amarillosos animales y lo que somos capaces de hacer con ellos, ¿no? Nuestra vida se convierte en una cosa que, bueno, que apenas podemos encontrar trabas, ¿no? Y esto es maravilloso, ¿no? Poder encontrar estos animales. Se salía hacia mi casa y yo con Ximena siempre me llevo al torno para meter el billete, pero justamente ese día me quedé sin billete. Tuve que, tenía que recargarlo. Me llevó a la máquina para recargar con la mala suerte que lo tenía que introducir los billetes, estaba estropeado. ¿Qué pasó? Me vi un poco como a ciegas, ¿no? Entonces pasó un caballero y me dijo que había un interfono donde yo podía llamar y pedir ayuda, ¿no? Entonces yo le dije a Ximena, busca el interfono. Entonces Ximena me llevó el interfono. O sea, ella no sabe lo que es el interfono, pero sí tiene capacidad de localizar objetivos. Y ese fue uno, ¿no? O sea, cada día me sorprende. Es algo que me gusta recalcarlo porque fijaros qué capacidad tienen de aprendizaje, de seguir aprendiendo, y sobre todo de darnos seguridad a nuestro día a día, ¿no? A la ONCE hace una gran labor y conmigo la hizo. Y luego fijaros que perdí la visión con 26 años. Tuve que empezar mi vida de la ceguera. Ellos me dieron todas las herramientas, un gran soporte para preparar mi nueva vida. Y aquí estoy, ¿no? Me han dado esa oportunidad. También, como le ha pasado a muchas otras personas que se están preparándose, porque están desgraciadamente perdiendo la visión por otras dificultades, ¿no? O niños ciegos, ¿no? En este caso. Hacen una gran labor y hay que apoyarlos. Y, bueno, ahí sobre todo que la sociedad conozca, que lo conocen, ¿no? Pero sobre todo que se den cuenta de lo que hay. Esto es lo más importante. Yo a Gaby la conocí en el 2004, ¿no? Y como digo siempre, y lo digo siempre en mis charlas, en las conferencias que doy, yo me enamoré de ella atléticamente, ¿no? Y la verdad es que me ha dado toda su sabiduría. Siempre me ha gustado mucho los lanzamientos de Alemania. Y ella, pues, me ha inculcado mucho ese vador, ¿no? Esa forma que tienen de entrenar, esa disciplina. Y para mí eso tiene gran valía. Pero sobre todo me quedo con eso, pero me quedo con la parte más de la amistad, ¿no? Que somos dos amigos, que podemos charlar de cualquier cosa y tenemos gran confianza. Y eso se va en la historia, ¿no? En la confianza, y con la confianza vas a cualquier sitio. Eso es lo más importante de todo. Hombre, queremos. Queremos es una medalla. Desde luego que la queremos, ¿no? Pero pensamos más en el día a día, ¿no? Seguir trabajando, entrenando. Y luego lo que nos encontremos ahí, pues, oye, bienvenido sea. Y seguro que vamos a esforzarnos y vamos a pelear. Y seguro que sale algo, algo positivo. Siempre va a ser positivo. Bueno, chicos, quiero daros un gran abrazo. Sobre todo por el gran apoyo que hacéis vosotros, que sois Nostra Sport. Así que no os perdáis detalle de todo lo que va a pasar en los Juegos Paralímpicos de Londres. Un abrazo muy fuerte y David Casinos.